Hola a todos como están. El día de hoy daré un repaso sobre las distintas criaturas que habitan la isla de King Kong. De algunas películas donde salieron pocas criaturas. Y si no más comencemos. El primero que veremos es el pulpo gigante conocido como Orakoro. Que apareció en King Kong vs Godzilla del 62. Creación. Shinichi Sekizawa agregó una escena con un pulpo gigante que enfrentaría con en su guión de King Kong vs Godzilla. Sin previo aviso, pero a Ei Hitsuburaya y su equipo. Pero fue de su agrado. Se utilizaron varios pulpos vivos para retratar al monstruo en la gran pantalla. El asistente del director de efectos especiales, Teruyoshi Nakano, recordó que lograr que se movieran fue difícil y dijo lo siguiente. Tiramos el pulpo sobre la mesa y lo pinchamos con un palo, le arrojamos agua y le soplábamos aire, pero no se movía. No importa cuanto lo hiciéramos, no se movía. Incluso intentamos usar cigarrillos. Finalmente, a alguien se le ocurrió la idea de usar un equipo de iluminación y un filtro de alfiler para disparar al pulpo con un rayo de luz. Una vez terminados los disparos, la tripulación soltó algunos de los animales y se comió el resto. Para las escenas en las que se requería que el actor del traje de King Kong Shoichi Hirose se enfrentará contra el pulpo, en su lugar se usó una marioneta de gona. Varios accesorios de tentáculo de tamaño completo también se usaron durante la batalla con los isleños de Faro. Todos los objetos moldeados fueron creados por Eizo Kaiman, quien utilizó moldes de látex de pulpos reales. Finalmente, aparece un tentáculo stop motion durante el asedio del pulpo gigante, levantando a un isleño de la isla de Faro y arrojándolo. El nombre oficial da al portojo para la criatura se lee Daco. Alternativamente escrito Odaco. Este simplemente significa pulpo gigante. Dai Daco es un apodo mal traducido, usando la pronunciación alternativa Dai del Kaagi. En la película del 62 ataca a la aldea de los habitantes de la isla Faro. Destruyendo sus chozas. Estos se intentarían defender del pulpo gigante. Atacándolo con lanzas, fuego y armas. Este lograría atrapar a uno sacudiéndolo y aventado al suelo. Posteriormente llegaría Kong. El dios de la isla Faro. Este le empezaría a lanzar rocas. Este defendiéndose se lanzaría en su cara. Kong lo lanzaría al suelo y se marcharía. Después de la filmación de King Kong vs Godzilla. Dos de los pulpos usados en la película serían devueltos al mar. Uno de ellos terminaría como cena del director de efectos especiales Etji Suguraya. Posteriormente lo veríamos en otras películas como. Frankenstein conquista el mundo y War of the Gargantuan. En la película también sale un reptil el cual es conocido como. Lagarto gigante este nombre hace como si fuera un Keju, pero de hecho tiene un tamaño realista, creciendo hasta un tamaño de un metro. Mantiene su nombre de gigante cuando se compara con una de las cabezas del personaje, ya que balancea al lagarto sobre su cráneo. Otokage es un apodo en inglés hecho por fanáticos que es una transliteración del nombre japonés del monstruo, que se traduce como lagarto gigante una vez. En la isla de Faro, el equipo de exploración se encuentra con el lagarto gigante mientras buscaban a King Kong. El lagarto gigante se opone a Furokin Saburo, quien entonces cómicamente hace girar al lagarto sobre su cabeza, asustado y sorprendido al mismo tiempo. Osamu Sakura y luego mata al lagarto gigante con un rifle. Los chillidos del lagarto gigante se usarían más tarde para el monstruo Ultraman Pigmon en su primera aparición. Ahora empecemos con la isla Faro de King Kong Escapes del 67. Este dinosaurio fue creado para la película. Para luchar contra King Kong como un homenaje al carnívoro que aparece en el King Kong original del 33. Debido a que Toho Special Art estaba ocupado modelando los trajes King Kong y Mechami Kong, así como otros trajes Keju para la serie Ultra. Nobuyuki Yasumaru modeló el traje Gorosaurus el mismo después de consultar con el artista principal Yasuyuki Jinoue, con el objetivo de que se sienta como una criatura viviente. Yasumaru creó un prototipo de la cabeza del monstruo con arcilla de agua. Se colocó un globo dentro del traje para crear sus movimientos de garganta. A medida que la cabeza se volvió pesada por el mecanismo utilizado para abrir y cerrar la boca, la cabeza se unió a una cuerda de piano durante la filmación. Sobre su piel se aplicó la textroquelado mezclado con aserín para lograr una sensación de dureza y masa. El traje fue usado por el actor Hiroshi Sekita, quien también sirvió como actor de traje para Mechami Kong en la película. En la película. El dinosaurio encontraría a Susan Watson. Esta gritaría de terror al ver al reptil. El grito despertaría a King Kong. Y Kong tomaría a Susan dejándola en un árbol. El reptil se defendería con sus patadas. Empujando a Kong. Kong lo derrotaría golpeándolo en la cabeza. Unos instantes después el dinosaurio mordería el pie de Kong. Para que al final el simio le rompería la mandíbula. El dinosaurio tendría un nombre oficial en la película del 68 Destroy All Monsters. Conocido como Gorosaurus. La serpiente marina gigante, un yebi, en japonés. Este nombre se escribe con mayor frecuencia en los medios japoneses. En la película en sí, el personaje Hironomura la llama serpiente marina, un yebi, mientras que en la versión en inglés no se menciona su nombre. The giant sea serpent se incluyó en King Kong escapes como un homenaje a las batallas de el Asmosaurus Kong en forma de serpiente en la película original de 1933. La cabeza de la marioneta fue modelada por Teizo Toshimitsu y su cuerpo por Yasuo y Yagi. En la película la serpiente marina gigante empezaría a atacar a los protagonistas. Kong relanzaría una roca impactando en su cabeza luego se enfrentarían. Esta para defenderse ahorcaría a Kong. Pero terminaría siendo derrotado. En el estreno de la película en el festival Toh Champion de 1973, se cortó la escena de la serpiente marina gigante, junto a otros monstruos secundarios. Como el gigante cóndor, o oraco y entre otros tendría una figura pequeña.